Hola amigas, bienvenidas una vez más aquí a mi canal S Detalles. Hoy les comparto esta idea de unas florecitas, son muy chiquitas, pero las quise hacer con listón satinado y estas florecitas las puedes utilizar para elaborar diademas, banditas, también las puedes colocar así en una cuquita o en un broche y también te va a quedar bien. Para hacer estas florecitas vamos a necesitar de los siguientes materiales. 5 listones satinados de 7.5 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho y un botón o piedra para decorar. Voy a comenzar quemando cada ladito de este listón con un encendedor. Vamos a colocar por aquí y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar uno de este, voy a tomar otro y la parte, este listón que yo tengo es satinado de este lado y por este lado es mate. También te puede servir con un listón de ambas caras satinadas, pero si tienes un listón como el mío, entonces vamos a comenzar como una cadena, vamos a juntar aquí las dos, estas dos puntas y la parte satinada va a quedar hacia adentro. Aquí en esta partecita vamos a sostener con un alfiler. Así, la parte satinada me quedó en la parte de adentro. Esto lo voy a seguir uniendo con otro más y así vamos a ir colocándole un alfiler. Seguimos con el otro. Y fíjate que toda la parte satinada, como te dije, quedó hacia adentro. Vamos a unir estos dos que son las puntas y nos va a quedar algo así. Ahora tomo cualquier punta, cualquier unión, voy a subir la siguiente hasta la mitad. Estaba así. Lo que hago es subir esta partecita, suelto el alfiler, pero sin soltar con mis dedos y este lo voy a bajar aquí para hacer como un triangulito que va a quedar así. Esto lo vamos a sostener. Ahí está el primero. Lo hago nuevamente. Subo esta hasta la mitad. Retiro el alfiler. Bajo para foro. Vamos a unirlo un poquito más. Bajamos. Ahí se está resbalando. Vamos a hacerlo nuevamente. Hicimos la primera. Este lo vamos a pegar aquí. Retiramos el alfiler. Y bajamos para formar un triángulo. Aquí sostenemos con el alfiler. Llevamos dos. Vuelvo a seguir aquí. Esto lo vamos a repetir hasta terminar el último. Subimos estos dos. Retiro el alfiler. Aquí sostenemos. No. 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 y por supuesto sigue quedando la parte satinada hacia adentro y todo lo que quedó por fuera es lo mate para coser esta flor no he retirado o lo que hice fue sacar e introducir alfileres para poder sostener todo y ahora para coser vamos a introducir la aguja por cualquier unión de estos de triangulitos porque esta va a ser la base o mejor dicho el centro de la flor vamos a colocar aquí hacemos una puntada y ahora sostenemos también la punta de ese triángulo y así seguimos sosteniendo todo lo que ya hemos hecho porque si dejas uno suelto entonces no se va a ver la forma de la flor y ahora y y y y y y y Ok, aquí voy llegando. A la parte final voy a colocar la última puntada que es esta y no voy a unirla con la otra, simplemente va a quedar al ladito. Vamos a retirar los alfileres para que notes todo el hilo. Ya que hemos cosido vamos a fruncir. Y fíjate que este es el centro de la flor. Lo puedes hacer con el mismo color del hilo de la cinta o el listón, pero aquí quería mostrarte cómo era la costura. Y por eso utilicé este hilo blanco. Vamos a sellar aquí atrás. Y para colocarle aquí un centro tengo este botón. Puedes utilizar lo que tengas a la mano y que concuerde con el tamaño. Y bien amigas, así ya tenemos lista esta florecita que te servirá para decorar muchísimas manualidades. Hasta la próxima.